Hey what's up family, welcome back y bienvenidos a un episodio de hamburguesas locas En el ultimo video de Jack in the Box hicimos unas papas muy locas y una hamburguesa tambien de Jack in the Box Esta muy buena la verdad y en los comentarios les dije que escribieran unas combinaciones locas de hamburguesas Y ustedes dijeron muchas cosas pero el que tenia mas likes decía Haz una hamburguesa de camarones, cangrejo o langosta Y no manchen tiene mas de 600 likes, muchas gracias por comentar Si ustedes quieren algo que preparemos nosotros aqui abajo en los comentarios Debajo de mi comentario escribe que es lo que quieres ver en hamburguesas locas Aqui estan todos los ingredientes si quieren hacer esta hamburguesa asi que vamos a empezar Aqui tengo unos camarones, tengo una taza de camarones picados finamente, masudos, deliciosos Y aqui tengo una taza de camarones rebanados asi porque queremos sentir el camarón asi como Se lo vamos a echar aqui, pueden ver la diferencia, picados masudos, picados masudos Y aqui tenemos unos camarones bien grandotes, bueno no estan tan grandes pero no los vamos a picar porque esto los vamos a... Un poquito de ajo en polvo, cebolla en polvo, ah no es chile en polvo, chile en polvo Sal y pimienta Y la mezcla, la mezcla, la mezcla Huele a camarón pelado, tu quieres camarón pelado, te doy Vean fami como quedo esto, se ve super bonito, super delicioso y realmente si huele muy rico Y aqui tengo unos panecitos, vean estos panecitos, se rompen y estan muy paesitos, son de mantequilla Pero queremos una carnita que este igual de grande que este pan, asi que te vas a mojar las manos con un poquito de agua Asi, para que no se te pegue el camarón Llegarse un poquito asi, gana esta carne Más o menos asi de grande Igual que la hamburguesa Vean nada mas esta carnita family Vean esta carnita, esta gruesa, no necesita huevo, ni pan, ni nada de eso, es puro camarón, 100% Le vamos a pasar aqui a una sartén calientito con aceite y pum Lo doras hasta que este crujiente por dos lados y lo sacas Y tambien vamos a poner unos camarones grandes aqui, porque tambien se los vamos a echar a la hamburguesa Aqui tenemos un pan calientito, doradito, vean eso Vean eso family como estan quedando los camarones Dale like si te gustan los camarones Ok listo, sacamos estos camaroncitos porque son rapiditos Vean eso Oh my goodness Y esta carnita de camarón que esta aqui, ya esta lista, pero le vamos a poner un quesito, vean este quesito, esta muy bonito Ahora si un poquito de mayonesa, mayonesa, mezquere, mezquere Agarramos nuestra lechuga, vamos a agarrar de aqui adentro, vean esta lechuguita, esta muy bonita Recuerden de lavarla un poquito family, ahora si se lo ponemos aqui Oh my goodness Y vean esta hamburguesa family, vean nada mas Vean eso Oh No puede ser posible Un tomatito Si te gusta la cebolla, una cebollita, asi Y aqui adentro ponemos nuestros camarones Vean esto family Oh my goodness gracious Y le ponemos un poquito a esta salsa especial Basicamente es chiles serranos, un poquito de tomatillo Ajo, bien cocidos todos Y licuados con un poquito de cilantro y vinagre Y no se les olvide el oro verde Aguacate Y listo Hey about family, se lo vamos a echar Oh my goodness Saben que? tambien tocino Tocino ahi como le quepa Oh yes Vamos a probarlo Si a ustedes les gusta el camarón Esta onda les va a encantar, vean de wow Tiene un zorro de sabor este camarón, luego esta bien jugoso Espero que les haya gustado mucho, esta receta esta super rica Ya saben que si ustedes nos sugieren algo aqui en los comentarios Y tienen muchos likes Tal vez lo vamos a preparar Esto es todo por el día de hoy, enjoy food junkies